Amor, ¿qué te pasa? Llámame por favor Llegó esperando dos semanas tu llamada ¿Será que ya te convencieron que olvidaras? Aquellas noches, aquellos sueños Cuando estabas en la entrada Has olvidado la promesa que me hiciste Cuando después de un largo beso me dijiste No habrá destino que nos separe No habrá razón para olvidarte Y lo único que he hecho es adorarte Me estás matando todo este silencio Yo lo he dejado todo por amarte Y ahora me estoy muriendo Pero no me arrepiento de quererte Tengo la fe en que vienes a buscarme Que la semilla que siempre en tu mente Nunca va a amar en chitarse Y ahora que te amo demasiado No sé de tu vida ya me estoy volviendo loco Casi no duermo de tristeza ya no como Hoy estoy sufriendo justo cuando más te amo No le envías a nadie cuando digan que estoy loco Que ando desobando rosas donde quiera llego Y que estoy seguro que te amo y que te adoro Y si pierdo la mente es por lo mucho que te pienso Te haces mucha falta tú y tus locuras Como el sol a la llanura Te haces mucha falta tú y tu risa Como el verano a la brisa Vuelve, 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 vuelve que te necesito Vuelve, vuelve que me estoy muriendo Por favor, vuelve que te necesito Vuelve, vuelve que me estoy muriendo Reina Estorca y enero Nadia Marlene Díky Fernanda Vuelve, vuelve que me estoy muriendo El flaquito Oscar Frickson Mauricio Nillo Sus amores Vuelve y Alvito Vez No puedo verle los colores a la vida Todo es oscuro, vivo envuelto en la neblina Tú eres el verde de mi esperanza Tu senza me oscurece el alma Si no haces algo para que volvamos Que hago con este amor que me quema la mano Que harás conmigo, con mi existencia Matarme con tu indiferencia Resiento que algo triste te ha pasado Porque es tan fácil no vas a olvidarme Estoy seguro que estoy seguro que te están obligando Hoy estoy sufriendo mucho cuando más te amo No le envías a nadie cuando digan que estoy loco Que ando deshojando, que estoy seguro que te amo y que te adoro Y si pierdo la mente por lo mucho que te pienso Me hace mucha falta Me hace mucha falta tú y tus locuras Como el sol a la llanura Me hace mucha falta tú y tu risa Como el verano a la brisa Vuelve, 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 vuelve Vuelve, vuelve, vuelve que me estoy muriendo Por favor, vuelve que te necesito Vuelve, vuelve que me estoy muriendo Vuelve, vuelve, vuelve que me estoy muriendo Vuelve, vuelve que me estoy muriendo Por favor, vuelve, vuelve que me estoy muriendo